Seguimos en El Mirador, espero que hayan tenido todos ustedes una buena salida de 2016 y una mejor entrada de este año 2017. Mucha salud para todos ustedes, trabajo y amor, que es lo que se dice. Nosotros también vamos a tener moda en este momento aquí en El Mirador, nuestra sección habitual de los martes, más moda con Carmen Mas y en este caso con Luis Rodríguez, el tacón de Luis. Feliz año a ambos. Muchas gracias. Igualmente. Carmen, Luis, bueno, estamos viendo un maravilloso bodegón de prendas y complementos aquí en esta mesa, ¿no? Bueno, pues nunca mejor dicho, se acercan, bueno, se acercan, están ahí los reyes a la vuelta de la esquina ya. Sí, que por cierto tenemos una conversación pendiente al respecto de los reyes y su cabalgata. Por supuesto, yo encantada con los niños. ¿Se puede avanzar ya? ¿Se puede avanzar? Sí, se puede, sí se puede. ¿Va a estar ahí a pie de pista? O sea, como siempre, para llevarme todos los caramelazos que me tiren, porque esta vez iré con protección, no me voy a poner un casco porque va a estar muy feo, pero sí que llevaré un gorrito de lana o similar para que no me hagan chichones, que es que siempre termino... Ahora, divertirse la gente se va a divertir, porque conmigo siempre es lo que hay, acercándome a los niños, que me canten villancicos, que me trasladen todos sus deseos para los reyes y la verdad que ese día es la cabalgata de la ilusión y transmiten mucha ilusión los pequeños. Bueno, pues Mamen, que estará junto con Ana Zambrana retransmitiendo, bueno, en la narración de esa retransmisión de la cabalgata de reyes, que como cada año, bueno, esta casa les va a llevar a todos ustedes. Eso será el jueves, pero hoy martes hablamos de moda en la sección de Carmen Mas, más moda, junto con Luis Rodríguez y, bueno, estamos hablando de la cabalgata de los reyes y de los reyes magos, porque precisamente como se acerca, como bien decía Mamen, se acerca esa fecha tan señalada que menos que aceptar vuestras propuestas como expertos en moda para regalar en reyes. Por supuesto, Luis, además que yo dejo todo para el final. Hoy vamos a ir una cosita para que no haya hecho todavía la carta de los reyes, pueda todavía hacerla y entregarla a sus majestades para que su árbol también tenga cosita. Bueno, bueno, ahí estará Miguel Clárez, nuestro cartero real, recogiendo esas cartas. Bueno, y vamos a comentar, si os parece, todo lo que hay en la mesa, porque como estamos viendo, tenemos tanto de hombre como de mujer, complementos, ropa y, bueno, Luis, pues te dejo a ti. Pues mira, si quieres, vamos a empezar por los complementos masculinos. Ajá, bueno. Que en esto que se lo hemos traído desde la botica Yelly, y mira, si quieres empezar por unos tirantes. A ver si nuestra cámara sí puede enfocar. Un regalo para hombres, que yo creo que todos los hombres lo usamos. Más de lunares, como yo, y me he puesto de lunares, flamenquitas. Oye, ha regresado, ¿no?, lo del tirante, porque ahora se lleva muchísimo. A ver si se ve así, a ver si nos lo pueden enfocar, no sé, más cerca para que se vea en casa. Se lleva muchísimo lo de los tirantes. Y además, ya no solo se usa para vestir en sí, para ocasiones especiales, sino cualquier noche de cena, cualquier día se puede usar. Unos tirantes rojos con lunares negros, además, que eso, y además que es verdad que te lo puedes poner en una boda, en un fin de año, una noche de fiesta, a mí me gusta, elegante, arreglar por informar aquí, que a mí me gustan mucho los lunares. Sí, sí, ya, bueno, no, 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 tenemos que venir con tu lunarito, con tu camiseta, tu blusa de lunares. Oye, pero lo que decía Luis es interesante, ¿no?, porque no solo los tirantes sirven para ponértelo, digamos que debajo de una chaqueta, sino que incluso se puede lucir en una camisa y... Claro, 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 además cada vez más tendencia a usarlo en cualquier momento. Bueno, y sí, y no es el momento, pero sí que es verdad que se llevan caídos, sueltos. Yo tengo pantalones, una servidora se ha comprado pantalones con tirantes sueltos, entonces no los llevas puestos y los llevas caídos. Y a mí me gusta, pues a mí me... Eso ya está anticuado, ¿no? Perdóname que me diga, perdonad que os diga, pero... Aquí está, ¿dónde está mi cámara? Está mi cámara, tengo que decir que si Luis dice que eso no se lleva, no se lleva. No, no, y yo tengo que decir al respecto, yo tengo que decir al respecto que en la moda todo vale y que si según el estilo con que lo lleves, porque te digo una cosa, se vuelve a llevar lo militar y mucho... Pero Carmen, no le regañes, no le regañes, no le regañes, vamos a hablar de tendencia. Tendencia, bueno, espera, espera, espera. Están ustedes echando de menos los debates de Miguel Velasco. Voy a aprovechar... Así que aquí tienen ustedes un debate sobre moda. Voy a aprovechar, no, voy a aprovechar ahora que está Luis aquí, para decir, y a ti, Kike, por supuesto, que eres el que forma parte de esta sección de moda, que ya tengo yo, próximo programa y próximo encuentro, y cuando volvamos de la fiesta, una cita con Luis para hablar de las 11 prendas que se van a llevar en esta próxima temporada de 2017, que ya las he buscado y que ya las tengo y que son tendencia. Vale, bueno. Los tirantes no están en ella, pero bueno, me voy a dejar aquí. Entonces, el primero de los regalos, la primera de las propuestas, unos tirantes para caballero, para que se lo ponga debajo de la chaqueta, sin chaqueta, e incluso aquellos que no les importe estar fuera de lo último y aunque se lleve hace dos años, también lo pueden llevar caídos porque Carmen Más les da su aval. Siguiente propuesta, Luis. Siguiente propuesta, pues el clásico pañuelo de bolsillo. Pañuelo, claro. Lo que no pasa es que no tiene bolsillo. Lo que pasa es que no tengo bolsillo, no lo puedo enseñar, pero mira, Kike tiene. Hombre, tanto cuadro y tanto estampado, pero bueno, sí, así, genial. Bueno, pero también es una idea bastante económica, ¿no?, para el último detallito de regalito para el marido, el amigo, papá. Sí, 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 el amante, bueno, de todo. El vecino. Pues el pañuelito de bolsillo. Kike me mire y se ríe. No, hombre, no. Las cosas, las cosas que decimos aquí en la tele. Bueno, seguimos. Vamos a cambiar de tema. Corramos un poquito de velos. Propuestas para regalos de caballeros, tirantes, el pañuelo, tal como este, muy bonito. Más cositas, Luis. Y ahora tenemos una cartera. La cartera en piel y el tarjetero, en conjunto las dos cositas, también súper bien de precio, que lo tenemos en Ayeli. Y mira, pues lo mismo, te digo, para completar los regalitos de Navidad y como un detallito y tal, pues yo lo veo genial. Estupendo. Está muy bien, además. Son propuestas clásicas, ¿no? Siempre utilizan los hombres cartera, ¿no? Y les gusta a lo mejor que tengan crema, a algunos les gusta que tengan cremallera, otros de billetero, otros, bueno, que tengan billetes, evidentemente. Mejor, claro. Para que no lo sepa, las carteras hay que regalarla con dinero dentro, que sea un eurito. Ah, sí. Para que dé suerte. No vale cinco céntimos. Ah, bien, bien, bien. Me mames. Bueno, eso, por un momento, tenemos que apuntar todos esos detalles. Es decir, una cartera, si se regala, tiene que ir, aunque sea con un euro dentro, para que dé suerte. Vale, pues aquí yo ya alzo la voz y le pido a los reyes una cartera con tres mil euritos, por ahí, ¿no? Lo importante no es lo material. Venga. Hombre, por supuesto, ahora vamos a pasar a la mujer, por favor, que es lo que ya me vuelve loca a mí. Y vamos a empezar por la izquierda, que tenemos ahí un bolso, ¿no? Estos bolsos que se llevan, bueno, el tejido es como de neopreno, es neopreno total. Este bolso ya lo hemos sacado, bueno, de esta misma colección, sacamos ya una. En otro color, ¿no? Sí, y otro modelo, que era otro modelo así con solapa y este es un chopper, que también sale súper bien de precio, en un color que está súper de moda también. ¿Esto dónde lo podemos encontrar, por ejemplo? Este en Karen. En Karen, en la tienda Karen, en Calle Valverde, que como todos sabemos que nos gusta mucho Karen, que tiene mucho estilo también. Sí. Y bueno, un bolso también, hombre, un regalo típico de reyes. También de reyes. Bueno, típico. Como ya dijimos en su ocasión, al ser hecho material es bastante temporal. Se puede usar tanto en otoño, primavera, verano. Y tiene aquí su cremallera y todo, mira, muy original. Es fantástico, sí. Pues sí, el tacto la verdad que es muy... La primera de las propuestas para un regalo, para una mujer, una señora, una joven, un bolso, tal como el que nos trae en Karen más. Bueno, incluso el negro yo lo usaría. O sea, que para un chico también. También para un chico. No. Pues nada. También para un chico en negro. Porque tú estás a favor de que los hombres lleven cartera, bolso... Sí, claro. ¿Tú llevas? Yo normalmente no suelo llevar, pero vamos, en alguna ocasión sí que lo he llevado. A mí me gusta, ¿no? Me gusta, lo que pasa es que aquí es que la gente... Bueno, no voy a decir nada, pero... Hombre, no. Ahí también discutimos. No se atreve. Que sí, hombre, que Cádiz es una ciudad abierta, portuario, la gente... Se atreve a algunos, la minoría. Eso hay que reconocerlo, una pequeña minoría. Pero mientras se atreva a uno, pues ya se ve en la calle. Pero es como cuando te pones un gorro, que te miran y parece que llevas ahí, no sé, que es raro, ¿no? Que la gente, tú te pones un sombrero, te pones un gorro y la gente se te queda mirando y realmente es algo que una... Pero a ti te ha mirado porque eres muy guapa. Sí, sí, claro, hombre, gracias. Me voy a poner coloradito, hombre. Bueno, pues nada, vamos a continuar. Seguimos avanzando con los regalos, las propuestas de regalos para estos reyes. Hemos visto los de hombres, mujeres, hemos visto un bolso. Luis, ¿qué más? Seguimos, pues mira, una blusa básica. Ay, que me encanta. Bueno, básica, como parece, ideal. Esta me parece a mí que se va a quedar aquí. También súper atemporal. Los reyes no son hasta el 10.05 por la noche, Carmen. Mónica Lendín es una marca que tengo que decir que se caracteriza por estos tejidos así vaporosos. Bueno, que en casa pues no lo podréis comprobar mucho, pero siempre lleva algún detalle con brillo y suelen ser pantalones sueltos, vestidos sueltos y la verdad que sí, son camisetas de ancha, suelen ser. La verdad que son muy bonitas. Y este degradado que tienen, como pueden ver, el degradado de la camiseta por debajo, parece que está pintado como spray, ¿no? Es ese efecto que le quieren dar y la verdad que me gusta mucho. A mí me gusta mucho, hombre. Ahora en invierno te la puedes poner, evidentemente, porque yo, como digo, voy como una cebolla siempre quitándome capas, pero que, bueno, también en verano, esto es una prenda que es versátil y te la puedes poner, yo creo que para toda la época del año, vamos. Sí, bastante temporal, el color que tiene también. Ah, que sí, que es muy, color tierra, así muy bonita, la verdad. Bueno, pues esa es la propuesta de una prenda, una camiseta que, recordamos, que se puede adquirir en este caso, en Karen, y la habéis seleccionado un poco como regalo. Que mira, por seguir, más o menos, en conjunto con este reloj. ¡Qué bonito! Ah, o sea, la camiseta iría con ese reloj, ¿por qué, Luis? Por el color. Porque pega mucho. Le pega el color, ¿no? Sí, mira. Jolines, es que queda genial. Oye, ¿algún voluntario, si toman nota? Y le pides a Rey Mecho, Gasparo, Baltasar. La carta se la tienes que entregar a Miguel Clárez. Y hasta el día 5 por la noche, no. Pero bueno, a lo mejor cae alguna sorpresita o por lo menos. Vamos a hablar de los regalos. Tú deja ya de pedir lo tuyo y lo pones en la carta. Por menos de 50 euros. Fíjate. Muy bien, muy bonito. ¿Me lo pruebo o qué? Prábatelo. A ver, ayúdame porque yo soy para estas cosas. Bueno, mira, lo he abierto bien. Pero... Y es un reloj de señora. Es un reloj de señora. A pesar de que, bueno, que la esfera es grandecita, ¿no? Que no es un reloj pequeño. Sí, pero se lleva, Enrique. Sí, se lleva, se lleva. Yo le tendría que quitar algunos eslabones. Pero si ven en casa, queda... Además de vestir. Yo es que no suelo usar reloj. Yo, como dice Shakira en una de sus canciones, jamás utilizo reloj. Yo tampoco. Porque me agobia, está pendiente de la hora. Yo la miro en el móvil, sí, pero no uso. La verdad, es un complemento que viste mucho. ¿Se le llega tarde a trabajar? No lo sé, yo creo que sí que llega a su hora, que es bastante... Bueno, vamos a ver, cambiamos de tema. Estamos hablando de... Ahora voy a cambiar yo de tema, vamos. Y me lo voy a quitar porque me voy a seguir probando cosas. Ahora nos vamos a ir con más bisutería que le gusta mucho a la mujer. Claro, eso te va a decir, el tema de la bisutería, ¿no? Que cuando, ¿cómo acertar? Lo que tenemos primero es que pensar en el perfil de la persona a la que le vamos a regalar la bisutería, ¿no? Exacto. Luis, por ejemplo, el margen de edad, su estilo, ¿no? Tú como, por ejemplo, te orientas. Voy a regalarle, no sé, a una tía o a una sobrina. A una sobrina, pues depende. A ver, yo que, por ejemplo, conozco la Platería Lolita, que tiene piezas tan bonitas a unos precios tan asequibles, que al final tú lo compras con bisutería, que no deja de ser bisutería, y casi que te compensa más comprarle algo de plata chulo, en tendencia, ¿sabes? Con los colores de la temporada, que siempre tiene piedras que tengan los colores de la temporada. Yo siempre opto por la plata, la verdad, porque me parece un material bastante asequible. Y además con un margen, un abanico, digamos, de gente, de personas, que es más amplio. Es decir, una piecita de plata, a lo mejor le vale tanto a una señora de cierta edad como a una joven, ¿no? Claro, eso nos quita que hay una pieza de bisutería que se ha ido al y las regales también, porque te parezca estupenda para una amiga, una sobrina, una novia. Por ejemplo, mira, tenemos aquí este, como puede ser brazalete, ¿no? Un poco más brazalete, que lo vemos en cámara, ahora si nuestro compañero puede acercarlo un poquito. Y la verdad que una piedra, bueno, no sé qué piedra es en esta casa. Esta piedra, en concreto, es cristal. Es cristal. Pero todo el resto que hemos traído son piedras naturales. Y estamos hablando de regalos asequibles, ¿no? Siempre, Luis. Exacto. Mira, y además que especialmente ahora mismo Fátima tiene su tienda al 30-50%, la tienda Lolita Platería, con que está todavía más asequible. Bueno, vemos, eso es un brazalete, ¿no? Este es otro, de Amatista. A ver, se abre. Ahí. Yo me lo voy a probar. Oye, es que a mí estas cosas me encantan, me estáis provocando, es que sois malos los dos. Mira, a ver, otro, por ejemplo, que también me lo... Yo me lo pondría aquí. A mí es que aquí me gusta... A ver, así. A mí me gusta ponérmelo aquí arriba. Además, tengo la muñequita muy chica, pero, hombre, también se puede llevar suelta, como... Pero el brazalete a mí me gusta ahí, además. Queda muy chulo. A mí me parece muy... Luego también está este modelo, que sale por menos de 40 euros. ¿Y esto es? Que es reversible, es nácar y lápiz lázulis. Ah, mira. Pues sí. Puedes cambiar. Otra vez vamos a enfocar, pero mira, en este caso no me lo voy a poner. Mira, por un lado, lápiz lázulis, que estamos viendo, y por aquí blanco, que es nácar. Mira, reversible. Esto no lo había visto yo, ¿eh? Y plata. Y ahora por menos de 40 euros. Fíjate. ¿Qué te parece? Pues está muy bien, la verdad que sí. Y tenemos también un colgante, ¿no? Ahí. Tenemos este colgante, que mezcla varios tipos de piedra. ¿Os gusta mezclar piedra vosotros? Sí, a mí me gusta. A mí sí me gusta. Además, mira, esto es una perla, ¿no? Y tiene aquí varias piedras, y está todo enmarcado en plata, como decimos. Sí, mira, si lo dejas quietecito, Carmen, así lo vemos. ¿Si te está quieta? No, hombre, no, para que lo vea nuestra audiencia. Pues está, es muy bonito. Por ejemplo, tenemos, Luis. A ver, esto es cristal, el verde es cristal. El lila es amatista. Este se llama, ¿cómo se llama? Espérate. Bueno, no pasa nada, luego lo descubrimos, si no. Sí, luego me acordaré. Y todo esto iría colgado al... Claro, con una cadenita. Al cuello. Al cuello. Al cuello. ¿Cadena fina o...? Hombre, ya que es tan llamativo, una cadena finita. Una cadena finita, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, una cadena fina para que quede... Cuanto más grande sea el colgante, la cadena más finita, ¿no? Yo creo que... Yo creo que sería esta, ¿no? Finita y corta, en este caso. Finita y corta. A ver si me están viendo así. Una cosita así, ya hasta que la cadena sea finita, que fuera por aquí, una cosa así sería, más o menos. Bueno, y para acabar con los complementos, para hombre. ¡Wow, muy bien! Hombre, ya te la tiene que probar. Bueno, que no se quita el pañuelo, ¿eh? Que éste se lo lleva. No, no, no. Yo lo que me pongo, en cuanto cortemos... El brazalete a mí no me sale. Me voy a quedar quieta así. Ahora, ahora, ahora. Porque te la he puesto un poco más. Sí, no, no. Pero mira, así la movemos un poquito. Ahora. Así. ¿Te gustan a ti las pulseras, Kike? Bueno, no soy muy de complemento, pero entiendo, vamos, y veo perfectamente que tiene un valor de elegancia y de... Hombre, además. Y varonil, ¿verdad? Además, ¿no? Masculinidad un poco de... Hombre, esa es muy mona. A mí me gustan y los anillos también. Mira, Luis lleva anillos, por ejemplo, también de plata. Y a mí me gustan los hombreros anillos. Los complementos. Bueno, solamente... Bueno, y para... Estamos viendo ahí, nos falta quizás... No, ya, esto de que está. Y ya la prenda estrella, que me la voy a poner, si me permiten nuestros realizadores, porque esto es una chaqueta que la puedes ver de Rock and Sugar. Es una marca que me voy a poner de pie, ¿vale? Y me la... Porque para muestra en botón, yo me la voy a quedar, creo que... Yo creo que aquí de la mitad de las cosas se van a quedar aquí, me parece a mí. Porque una servidora... Carmen, que te tiene que esperar que los de ellos... Que insisto, hasta el día a fin como la noche... Mira, ¿me pongo ahí? ¿Puedo ponerme ahí delante? Sí, sí, claro, claro. ¿Puedo, no? Venga, porque me voy a dar un paseíllo. Hombre, lo que pasa es que llevo los lunares, y con los lunares la verdad que no... Pero a ver si me la puedo abrochar para que la vean en casa. Volvemos otra vez a... Oye, ese es el símbolo, lo que tienes de la espalda. Date la vuelta, Carmen, por favor. Porque tenemos ahí el símbolo como de Chanel, ¿no? Pero desangrándose, ¿no? Desangrándose, sí. Si lo ven en casa... A ver, es una pieza súper exclusiva. Y además, mira, con el gorrito incluido. Bueno, nos contabas que es una pieza muy exclusiva, Luis, ¿por qué? Una pieza súper exclusiva que podemos encontrar en... Carmen, calla un momento, que está hablando Luis. A ver, ¿cómo es la pieza? ¿Súper exclusiva? Una pieza súper exclusiva que podemos encontrar en Karen, y que une muchísimos elementos de tendencia en esta temporada, como es el corte de la parca, el estampado militar, el brillo, la carabela, el pelo en el cuello, los parches que lo tenemos en ambos brazos. Ah, bienvenido, que son como de sargento, ¿no? Y la bandera alemana. Sí, la bandera aquí está, la bandera alemana. Y luego vemos detrás la carabela. Si Carmen se da la vuelta un poquito, la verá en nuestra audiencia. Ahí va. Ahí, ¿no? Esa carabela. Sí, y los parches que te vienen también en el brazo. Y las tachuelas, también tienen las tachuelitas delante. Y ya no sé para dónde girarme, porque ya tiene tantas cosas. Nada, es que es una pieza que si todavía no tienes un buen regalo que hacer, yo creo que esta es la pieza. Y yo me quedo con ella puesta, porque me ha encantado. Así que nada. No, porque tenga frío, porque aquí se está muy a gustito. No, aquí se está muy a gustito, con vosotros dos más todavía. Entonces Luis, esta sería la prenda estrella, pero claro, ¿es atrevido regalar una prenda así o no? Y además, Quique, yo tengo muchas prendas militares. Verde militar sin estampado, verde con las manchas militares. Y es lo que decíamos del militar, que se está renovando. Que vemos las manchas o pixeladas, o en este caso son más pequeñitas, pero no es siempre el mismo estampado militar que estamos acostumbrados. Y se va renovando, y la verdad que esta chaqueta, vamos, increíble. A mí es que me encantan los pelos, a mí me encantan. Yo me pongo el gol. Te ha gustado mucho la chaqueta. Vemos que si los Reyes Magos hubiesen tenido a bien, hubieran recibido en la carta esta parca, esta chaqueta para Carmen Mas, hubiese sido un gran acierto. Todavía está a tiempo, todavía hace tiempo. De pedirle a la carta, lo que pasa es que te va a quedar ya sin sitio, porque de aquí has pedido prácticamente todo. O sea, todo lo que te has propuesto Luis lo has pedido. Bueno, ya iremos eliminando, ya veremos orden de perdida. Sí, sí, sí. Bueno, decía Luis que claro, es que regalar una prenda así, hay que tener también arrestos, ¿no? Porque... A ver, hay que ser un poco atrevido, pero yo creo que... A mí me gusta, si quieres... Mira, yo creo que cuesta mucho más para una mujer, ¿no? Ir a comprársela y arriesgar en comprar esta prenda que a que se la regalen. Que cuando te regalan algo así, yo creo que te alegra porque es algo que tú no te comprarías. Con lo cual, ya que me lo han regalado... Claro. En este caso, yo sí me lo compraría, yo lo admito. Yo soy muy atrevida y me gustan todas estas cosas. Además, tú me conoces y yo me pongo lo que haga falta, vamos. Y la verdad que es que la moda es eso, ¿no? La moda es innovar, cambiar de estilo. Yo tengo todos los estilos en uno. Un día puedo ir más rockera, otro día más hippie, otro día más pija, otro día... Bueno, como se conocen aquí todos los estilos así, me gusta cambiar. Todos los géneros. Bueno, de algo que nos hayamos traído y que se nos haya quedado un poco en el tintero. Que podamos dar idea a nuestra audiencia. Bueno, también se puede regalar, aunque no lo hayamos traído. Pues mira, aunque no vaya mucho sobre el tema, pero para regalar, que se compre todo en los comercios locales de Cádiz. Muy bien. Anda. La verdad. Estupendo. Ha quedado claro, ¿no? O sea, de centro o de buena tierra, pero en todos los comercios locales. Por ejemplo, en, digo, en nombre de una tienda, o bueno, no voy a decir nombre, pero hay tiendas de complementos en Cádiz, pero que tienen cosas también como despertadores, que son claquetas de cine, esos son súper originales. Son detalles originales. Pues también, digo, para los informáticos, los que les guste mucho el informático, a los que trabajan con ordenador, pen personalizado. Ya los hay de todos tipos ahí hasta helados de pen, si lo habéis visto. Por ejemplo, una vez los reyes le trajeron a mi padre un pen de un jugador de golf, porque él practica el golf, y le trajo un pen que se abre, es una figura de un jugador de golf, de goma, muy gracioso. La verdad que hoy en día hacen cosas muy originales. Sí, o mira, o cualquier tienda de chocolate que tenemos en la ciudad, también. Acercarte y hacer una cajita con un surtido, así que esté rico. Bueno, es que hasta ha visto hasta tacones, zapatos hechos en chocolate. O sea, una que les guste la moda, los zapatos, como yo, que les regalen un taconazo hecho con chocolate, que te da pena hasta comértelo, vamos. Bueno, en fin, el caso que nos acordemos, son unas fechas muy apropiadas para acordarnos de la gente que queremos y que apreciamos. No es necesario que sea un regalo ostentoso, ni suculento, ni costoso, sino con un detalle, como bien nos han estado contando, tanto Carmen como Luis, es suficiente. Y sobre todo que se haga con ilusión y con cariño, ¿verdad? Da igual el coste del mismo, lo importante es acordarnos de los demás. No, y lo importante son las manos que los regalan y no el regalo en sí. Vale, o sea, que la aparca entonces ya, te la quitan. No, 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 por supuesto. Bien, te lo he entendido. Bueno, Carmen. Bueno, es verdad que el regalo es las manos que los dan, no el regalo en sí, que el regalo es lo que tiene menos valor, el valor lo tiene la persona que te lo regala. Para mí, por supuesto, vamos. Bueno, pero que si me regalan esto, está bien. No lo dejo acá de vez. Vale, bien. Carmen, Luis, muchas gracias. Luis, que tengas feliz año, que se porten muy bien los reyes contigo. Muchas gracias. Seguro que sí, porque te portas estupendamente, al menos cada vez que vienes aquí. Bueno, y que tenemos una cita pendiente con las tendencias, que ya las he bicheado yo para aproximar. O sea, que dentro de tres semanitas, bueno, antes de los carnavales, porque tiene que ser antes de carnaval, lo vamos a tener aquí a Luis. Estupendo, genial. Pues Luis, te esperamos para entonces. Muchas gracias. Carmen, a ti te vemos el jueves, que vendrás a contarnos los estrenos de cine y nos avanzarás cositas sobre la cabalgata. Sobre la cabalgata. Vale, eso será el jueves. Sí, sí. Hasta entonces, pues nada, os dejo, Olivero, y os agradezco que hayáis, como siempre, venido aquí al Mirador. Carmen, esta es tu sección, así que nada, te veremos pronto. Y a todos ustedes, que regresamos en unos minutitos, que todavía nos queda tema, hasta despedir el Mirador de hoy. Así que ya saben, no se vayan. ¡Gracias!